Muy buenas a todos chicos y bueno vamos a hablar sobre unas palabras de Diego Armando Maradona porque a espensas de este Nápoles Barcelona se sabe que Maradona es leyenda del Nápoles pues le han preguntado por Leo Messi, por la actualidad y a ver que opina así que vamos porque es interesante, vamos a ello Bien pues como decía, hoy Nápoles Barcelona, partidazo, primera vez que Messi pisa como dicen, el templo de Maradona es que Maradona es leyenda, es un dios en Nápoles aparte de que ganó el escudeto allí, ganó creo que una UEFA, hizo cosas impresionantes con el Nápoles y allí es dios, es leyenda, de hecho, vamos, las calles de Nápoles están todas llenas de mosaicos de él, de fotos, de altares ayer mismo mi novia estuvo en Nápoles durante cuatro días y me mandó muchísimas fotos de Maradona estaba en todos sitios, es decir, allí es dios también lo entiendo, porque oye, el Nápoles hasta que llegó Maradona era un equipín bastante normal y con él se convirtieron en uno de los grandes de Italia, sin ninguna duda y bueno, le preguntaron sobre Leo Messi y dice lo siguiente Espero que no haga un gran partido contra el Nápoles, eso lo primero, que espera que no juegue bien un jugador con enorme talento, un muy buen muchacho, él debe seguir su carrera y su vida sabiendo que es el mejor jugador del fútbol de la actualidad luego dijo que disfrutaba mucho viendo a Leo con Argentina en cada partido luego, continúa, dice, el Barcelona me abrió las puertas de Europa pero escribí mi historia en azul mi corazón está con el Nápoles porque le preguntaron que a ver si hoy con quién iba con el Nápoles o con el Barcelona que él jugó en los dos equipos, pero en el Barcelona no triunfó, es cierto que tuvo muchos problemas con lesiones y tal pero no triunfó y en el Nápoles sí, ¿no? luego dice, yo estaba en el Boca Juniors un gran club llegué a Europa, al Barcelona era un sueño para todos los jugadores de fútbol argentino allí tuve que afrontar muchos problemas físicos luego dice, he dado todo por el Nápoles y el Nápoles lo ha dado todo por mí, mostrando su afecto fueron gallos magníficos para el equipo y para Argentina conseguimos ganar el campeonato de Liga, la Copa de la UEFA y el Mundial eso con Argentina luego dice, está pasando por una situación difícil con la llegada de Gattuso, el equipo ha ido a mejor eso está claro el partido ante el Barcelona será muy duro pero tengo esperanzas en que el Nápoles dé la sorpresa y le regale una alegría a su gente por lo cual, él apoya al Nápoles dice que han pasado momentos difíciles y es verdad, porque llevaban años buenos pero de repente han bajado, ¿no? estuvieron a punto de ganar a Liga durante estos años pero este año, la verdad, que llegó la crisis ahora parece que han mejorado bastante con Gattuso y espera que dé la sorpresa como digo, él es obvio que aunque haya sido culé haya jugado en el Barcelona le tiene cariño al Barcelona porque siempre lo dice, pero entre Nápoles y Barcelona, él se queda con el Nápoles es algo normal es algo lógico y creo que es así, ¿no? y luego lo de Messi creo que es un pequeño palo sinceramente, opino que es un pequeño palo porque dice que es el mejor de la actualidad ¿no? eso está bien pero es un pequeño palo en el sentido de que se sabe la comparativa siempre que es Messi-Maradona ¿quién es mejor? Messi-Maradona pues él no quiere decir que es el mejor de la historia o el mejor, no, el mejor de la actualidad y punto él siempre lo ha dicho que el mejor de la historia es él y ahí está siempre la eterna duda ¿quién es el mejor de la historia? ¿Messi o Maradona? un día quiero hacer un vídeo sobre esto un día quiero hacer un vídeo bien analizando todo argumentando y para que sepáis mi opinión de quién es el mejor de la historia los dos a mí me parecen increíbles pero para mí uno es mejor que otro simplemente por una cosa pero bueno lo dicho quiero que me dejéis en los comentarios ¿qué opináis sobre las palabras de Maradona? ¿estáis de acuerdo con él? ¿creéis que Maradona es mejor que Messi? ¿que Messi es mejor que Maradona? ¿que Messi es el mejor de la actualidad como dice Maradona? ¿qué pasará hoy en el partido? ¿qué opináis sobre todo esto? dejadme todos los comentarios por supuesto ya sabéis dejadme like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo